La ley de ingresos prevé recibir el año próximo 6.2 billones, sin embargo de ese presupuesto el costo financiero de la deuda son 724 mil millones, el gasto federalizado casi 2 billones de pesos, las pensiones y jubilaciones más de un billón de pesos, los ramos autónomos, el INE, el INAI, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, 148 mil millones de pesos, las aportaciones a la seguridad social, 130 mil millones de pesos y estos son conceptos ineludibles de gasto. Son realmente no programables, no se puede contar con este recurso, se tiene que apartar por ley, de tal manera que el 80 por ciento del presupuesto ya está comprometido por las malas administraciones anteriores que tuvo este país y fueron heredando estos conceptos. Queda un 20 por ciento del gasto realmente programable. Habría que anotar que el gasto de pensiones y jubilaciones viene presionando significativamente las finanzas públicas. En el 2000 representaba el 8.1 por ciento del gasto programable, hoy representa casi el 17 por ciento del gasto programable. El Ejecutivo Federal propone que la política de gasto se dedique a atender la emergencia sanitaria, a la recuperación económica, a los programas sociales prioritarios, a las becas para estudiar y a los proyectos de infraestructura estratégicos. Y desde luego que nosotros estamos completamente de acuerdo con el Ejecutivo Federal que el financiamiento debe de ser para los programas sociales, porque con eso se atiende a la población más vulnerable, a los pobres que estos crearon a lo largo de la era neoliberal. Es imperiosa la necesidad de reforzar el gasto en salud, no sólo para atender la emergencia sanitaria, sino para hacer efectivo el derecho constitucional de que toda persona tenga acceso a la salud. El gasto en salud no es lo que han dicho aquí. Digo las cifras reales que cualquiera puede ver en el presupuesto. El presupuesto de salud pasa de 634 mil 625 millones de pesos. Diputada Dolores Padierna, permítame un momento. Enseguida, diputada, pasa de 634 mil 625 millones a 664 mil… Diputada Dolores Padierna, permítame un momento, porque está pidiendo la palabra el diputado Cayetano García. Cayetano García, ¿con qué objeto? Que sí, por su conducto le puede solicitar a la diputada Dolores Padierna si me acepta una pregunta, compañera. Diputada Dolores Padierna, ¿acepto una pregunta del diputado Cayetano García? Desde luego que sí, compañera. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada Dolores Padierna. Tomando en cuenta que usted estaba hablando, ya iba a abordar otro tema, pero en su discurso habla sobre el gasto federalizado. ¿A cuánto asciende el gasto federalizado que se da a las entidades federativas y qué modificaciones tiene? Porque las derechas suelen no decir la verdad y pueden confundir a la ciudadanía. ¿Es cuánto, Presidenta? Adelante, diputada Padierna. Gracias, Presidenta. Si no le molesta al diputado, nada más termino el dato en salud e inmediatamente respondo su pregunta. Decía yo que el gasto en salud, porque es demasiado importante, pasa de 634 mil 625 millones de pesos a 664 mil 659 millones de pesos. Es decir, sube 30 mil 34 millones de pesos provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar. Y con esto quiero decir que todo el discurso falso de las derechas se cae. Aquí está etiquetado el Fondo de Salud para el Bienestar, que nos trajimos la mitad y la otra mitad se quedó como reserva en el mismo fondo. Además de este aumento, el 9.0% va a la Secretaría de Salud y otra cantidad, 2.7%, afasa al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que también se le entrega a los estados y municipios. Todo este recurso es muy importante porque va a comprar las vacunas que de acuerdo a las cifras de la Secretaría son 1.600 millones de dólares que alcanza perfectamente con este recurso. Empiezo a contestar la pregunta de mi compañero. Él habla del presupuesto del gasto. Por favor, detengan el reloj para que la diputada Padiana conteste la pregunta. Pero si me reponen los segundos que no se dieron cuenta en la mesa. Sí, los seis segundos, con mucho gusto. Gracias. Pregunta sobre el gasto federalizado. También son falsas las cifras que aquí dieron algunos diputados. De acuerdo al presupuesto de egresos de la federación, el gasto federalizado total es de 1.867.338.4 millones de pesos. Hay una disminución del gasto total de menos 5.5%. Eso no es catastrófico. Eso significa que hubo una crisis en el 2020 y que para el 2022 a 2021 habrá menos recursos. De participaciones federales, en efecto, hay un recorte de 30 mil 52 millones de pesos, menos 6.4. Pero de aportaciones federales a través de los fondos hay un aumento de 18 mil 82 millones de pesos. Las aportaciones de servicios de salud aumentan. La infraestructura social, el FAIS, queda igual. La infraestructura educativa queda igual. El Fortamón disminuye un poquito. Seguridad pública, y me interesa mucho decirlo, aumenta el Fondo de Seguridad Pública, el FASP, que aumenta de este año, que se tuvo 7 mil 444 millones, a 7 mil 695 millones. Es decir, se les está aumentando a los estados, en materia de seguridad pública, 251 millones de pesos. También, fortalecimiento a las entidades federativas, el ramo 25. Total, la recaudación federal participable, en efecto, se cae 5.5 por la crisis. Hay, por ejemplo, gracias a las compañeras, lo sé, de educación, lograron 200 millones de pesos más para el ramo 25, que le tocará también a todos los estados. Jalisco, aquí se ha mencionado, es falso que se le haya quitado el dinero que aquí dijeron. Es, tiene, como todos los estados en promedio, menos 5.5, el mismo porcentaje en que disminuye el Fondo General Participable. Y lo mismo, Aguascalientes 4%, hay unos estados como Tamaulipas, que sólo disminuye 2.1 menos de lo que disminuye el Fondo General Participable. Pero si de gasto federalizado hablamos, habría que hacer tres conceptos, estimado diputado. Primero, que la Constitución mexicana, en la fracción séptima del artículo 73, establece que corresponde al Congreso imponer las contribuciones para cubrir el presupuesto. Pero que el artículo 115 constitucional establece que puede haber impuestos locales. Incluso marca el de la propiedad inmobiliaria, el de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos, el de los impuestos sobre nómina, el de la tenencia sobre el uso de vehículos. Es decir, que los gobernadores tienen facultades para decidir contribuciones en sus estados que deberían de acudir a sus congresos locales si es que necesitan recursos, pero vienen a la federación a estirar la mano sin hacer ningún esfuerzo de eficiencia administrativa. Y quieren que la eficiencia administrativa que ha logrado el presidente de la República, que a pesar de la caída estrepitosa de los ingresos, los ingresos tributarios no muestran una caída estrepitosa gracias a la eficiencia administrativa del presidente López Obrador. Y quieren que esa eficiencia se le entregue a los gobernadores, pues en qué cabeza cabe que podamos aceptar eso. Entonces, los gobernadores tienen facultades contributivas. ¿Por qué no acuden a aumentar los impuestos en sus estados? Pues porque no quieren pagar costo político, mucho menos cuando se avecina una elección. Quieren que nosotros paguemos el costo político, que nosotros paguemos el costo electoral, que asuman las consecuencias de sus actos. Pero yo termino, diputado, la pregunta diciendo que la Ley de Coordinación Fiscal, diputado, se creó en 1978. En ese año se publicó la ley y desde entonces ha estado vigente. Y el último cambio que hubo a esta ley fue a propuesta de Felipe Calderón en 2007. Y la aprobaron por unanimidad todos los de este lado, incluidos los que están en extinción. También la aprobaron. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hemos modificado nada. ¿Qué es lo que les disgusta a los gobernadores de la Ley de Coordinación Fiscal? Porque ahora están en contra del sistema fiscal. Si ellos lo crearon, si ellos lo diseñaron y lo estamos respetando a pie de juntillas. No le hemos movido absolutamente nada. Los gobernadores reciben el ramo 28, las participaciones federales, que son las más importantes. Reciben las aportaciones federales, que es el ramo 33. Y a propósito del ramo 33, fue en 1994 cuando se inició la descentralización de los servicios educativos. Pero también hay descentralización de los servicios de salud porque la Constitución hace concurrentes las facultades en materia de salud y educación a la federación, a los estados y a los municipios. Y las aportaciones federales, el ramo 33, es el que acabo de señalar. Vienen unas partidas que suben, otras que bajan, pero en promedio no se está afectando a los gobernadores. Adicionalmente, se han implementado mecanismos de transferencia de recursos a través de subsidios. A través del Fideicomiso de Infraestructura para los Estados y del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas. Esta es otra fuente de recursos que tienen los gobernadores. Y además están los convenios específicos de descentralización, de educación, de salud, de infraestructura educativa o de otros que quieran firmar. Que por cierto, la propia ley de coordinación fiscal establece que se pueden seguir firmando convenios. ¿Cuál es la gran diferencia entre los convenios de antes y los convenios de ahora? Si no hemos modificado la ley, pues que los convenios de antes eran discrecionales. Y que ahora los gobernadores sí podrían tener más recursos, pero firmando el convenio que ordena la ley. Y van a estar sujetos a revisión presupuestal. Eso tal vez es lo que no les gusta, pero el presupuesto realmente no se altera gran cosa. Espero haber respondido su pregunta, diputado. Y termino mi participación diciendo... Permítame, diputada Padiana, nuevamente. Sí. ¿Con qué objeto, diputada María de Los Ángeles Huerta? Gracias. Yo le quisiera hacer una pregunta a la diputada Dolores Padierna. Nada más me gustaría... Permítame consultarle. Diputada Padierna, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Huerta? Sí, claro que sí. Adelante, diputada. Diputada Dolores, sobre la propuesta que los gobernadores trajeron a esta Cámara de Diputados, ¿nos podría comentar algo, por favor? Sí, aquí tengo el documento que entregaron los gobernadores a la Cámara de Diputados. Es un documento que, si usted me permite, diputada, primero no saben de qué cantidad implica el gasto federalizado. Están poniendo que son dos billones de pesos, no es, son 1.8 billones. Y ellos dicen que se les está recortando 185 mil millones, lo cual tampoco es cierto. Y los datos están mal en la primera hoja. La segunda hoja dice que el objetivo que tiene este documento es que se mantenga sin cambios presupuestarios reales el PEF. Es decir, que no se reduzca el presupuesto para los gobernadores, como si no hubiera habido pandemia. No se han enterado que hubo una pandemia que obligó a un gran confinamiento, que hubo un frenón económico mundial que tuvo repercusiones enormes. Y cierran, prefieren cerrar los ojos a la realidad y decir que no les recorten, que no. Pero, a ver, yo lo que diría es, con pandemia, con el confinamiento, con la crisis económica, no se disminuyeron grandemente, por fortuna, los ingresos tributarios. Pero sí se cayeron los ingresos petroleros, que no puede controlar ningún gobierno. Esos dependen del comercio internacional. Y sigo contestando porque son varias hojas. La tercera hoja dice, estrategia de resarcimiento presupuestario. Y ya dice que se etiqueten programas con el presupuesto federalizado. Se les olvidó que ya desapareció el ramo 23, que ya no se pueden hacer etiquetados. Dice que el Fondo Regional Metropolitano y de Accesibilidad del Transporte, se les den 16 mil 700 millones de pesos. Se les olvida que ya desapareció el Fondo Regional, que eso era un fideicomiso, que no es su pregunta y por eso no abundo en ello, pero ya desapareció, no se enteraron los gobernadores. ¿Quién sabe dónde andan? Dice que se les incremente el presupuesto a proyectos de inversión federalizables y piden 9 mil millones de pesos. Es decir, 96 mil millones de pesos, piden que se haga conforme a una fórmula. Aquí traen la fórmula. Mírela, diputada. Esta es la nueva fórmula que proponen los gobernadores. Aquí la pregunta es, la pregunta es, ¿Los gobernadores proponen que violemos la ley de coordinación fiscal? ¿En qué lugar de la ley aparece esta fórmula? Porque la fórmula que viene incluida en el presupuesto de egresos es la que establece la ley. No una que de buenas a primeras traigan aquí los gobernadores. ¿En qué momento presentaron la iniciativa? ¿En qué momento se aprobó una nueva fórmula de reparto de los recursos? Pues no, la distribución de las participaciones se hace en función de la fórmula vigente. Las entidades y municipios tienen, además, los que vinieron aquí, los gobernadores que vinieron aquí, son de entidades que, por fortuna, tienen capacidad para generar ingresos propios. No deberían de depender de los recursos federales. Pero en vez de aprovechar su potencial recaudatorio, prefieren andar haciendo mítines y viajes en helicópteros y demás. Hay una parte que ya señalaba mi compañero Pablo Gómez. Fíjese qué insensatez proponen los gobernadores, está en la página 19. Proponen que no se hagan los proyectos prioritarios del presidente de la República. Proponen recortar todos los programas y proyectos estratégicos del presidente López Obrador. Cabe recordarles que varios programas, muchos todavía, vienen de administraciones pasadas. Que son muy pocos los programas y proyectos de la Cuarta Transformación. Y hay un afán de desfondar a toda costa las finanzas públicas para estorbar la Cuarta Transformación, para impedir que avance el estado de bienestar, para detener nuestro proyecto de nación. Pero desde luego, la nueva mayoría de esta Cámara no puede aceptar estas insensateces que proponen los gobernadores. Se acabó el régimen oligárquico. Ahora hay un régimen democrático. El presupuesto oligárquico eran los anteriores, que servían a puras élites. Y a la población le daban migajas presupuestales. Y lo puedo demostrar, traigo muchas libretas para demostrar cómo eran las migajas que daban antes. Hoy el presidente de México da verdaderos presupuestos a las mayorías. Espero haber contestado su pregunta, diputada. Antes, diputada, antes, Padierna, antes de permitir que consuma los segundos que le restan, hay una nueva mano levantada, la de la diputada María Esther Mejía. ¿Con qué objeto, diputada Mejía? Por favor, sonido a la curul de la diputada Mejía. Diputada, ¿en qué se usó la deuda pública de los gobiernos anteriores? ¿Por qué está tan elevada? ¿Y cuál es la razón de que el presidente no quiera usar más deuda? Por favor. Su pregunta, diputada, es demasiado relevante. No se puede contestar rápido, pero déjeme al menos dar algunos rubros de lo que he llamado la deuda mala. Aquí se propone, algunos de la derecha propusieron, también los gobernadores proponen que no paguemos la deuda y se le dé a los gobernadores. Fíjese qué cosas están planteando los gobernadores. Y en la carta que le entregaron al presidente de la República decía que usáramos los remanentes del Banco de México y se le dieran a los gobernadores cuando la ley establece que los remanentes del Banco de México tienen que ser para disminuir la deuda pública federal. No sé en qué mundo viven, pero contestando su pregunta, en la deuda pública federal que estamos pagando todo el pueblo de México sin que se nos haya consultado jamás, es el rescate bancario, el Fobaproa, el rescate carretero, los pidiregas que son una bola de contratos leoninos de Pemex y de CFE, los contratos fracasados, fallidos de las asociaciones público-privadas que fueron a parar a la panza de la deuda pública, los contratos lesivos de Pemex como las plataformas que pagan millones de dólares diarios por no hacer nada, por simplemente estar allí en el mar paradas, los negocios de Tileno 21, los agronitrogenados, el Fertinal, la refinería Bicentenario que se gastó 8 mil millones de pesos, Calderón en una barda y luego lo metieron a la deuda, el rescate azucarero, los desfogues de la refinería, y es una lista gigantesca de conceptos, diputada. Pero yo lo que le diría es que no se conformaron con haber derrochado los ingresos excedentes que tuvieron sus exenios cuando gobernaron, no se conformaron con haber agotado la capacidad de pago de la deuda, por eso el presidente de la República no quiere aumentar más la deuda porque ya está, nos la dejaron al tope, no se conforman con haber dilapidado la riqueza petrolera, ahora que ya no hay riqueza petrolera, ahora piden más recursos, no se conformaron con llevar al tope los impuestos y nos quitaron el margen de poder hacer una mínima reforma fiscal ante una crisis de gran envergadura como la que padece hoy el mundo y por ende nuestro país. Nos reclaman destinar presupuesto, diputada, a los programas sociales prioritarios, a los proyectos de inversión estratégicos del presidente López Obrador, exigen financiar los programas que aparecían en el presupuesto y muchos todavía están, del presidente Calderón o de Peña Nieto, incluso hay unos que vienen desde otro presidente horrible. El presidente López Obrador no hace más que hacer el diseño de políticas públicas que beneficien a la gente, pero el presidente López Obrador, a diferencia de todos los anteriores, goza de la más alta legitimidad de los últimos 50 años y tiene el derecho, el derecho, diputada, de impulsar el nuevo proyecto de nación que hemos dado el nombre de Cuarta Transformación. Los recursos son extremadamente limitados, no alcanza, y si quisiéramos pues algo de deuda, algo de… pero no hay margen, estos agotaron todo y encima de que agotaron los recursos todavía quieren que etiquetemos recursos a sus programas. Se van a etiquetar de ahora en adelante el recurso que haya, aunque esté limitado por las administraciones pasadas, que agotaron todas las fuentes de financiamiento para el desarrollo del país, ahora con los pocos recursos disponibles, van a ir a los rubros estratégicos de la Cuarta Transformación para atender a las mayorías que nunca se les atendieron. Los presupuestos de la era neoliberal fueron oligárquicos, servían a las élites del viejo régimen que se están retorciendo y reclaman a través de todos lados y las migajas que le daban al pueblo aparecían en el presupuesto sólo para simular que se acordaban de vez en cuando de la gente. Ahora hay democracia presupuestal, se va a los programas de carácter universal a través del principio de progresividad. Se acabó la oligarquía, empezó la democracia. Le agradezco mucho su pregunta, diputada. Y concluyo... Permítame, diputada Padierna, antes de concluir, la diputada Irma Juan Carlos. Adelante, diputada Irma Juan Carlos, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. Para preguntarle a la oradora a través de su conducto si me acepta una pregunta. ¿Me acepta una pregunta a la diputada Juan Carlos, diputada Padierna? Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Diputada Padierna, reconociendo la gran experiencia legislativa que usted tiene y también por lo que ayer usted comentaba en una de las reuniones que sostuvimos para hablar del tema de este paquete fiscal. Usted comentaba que de los seis billones de pesos que tiene este paquete fiscal, prácticamente solo contamos con dos millones para gasto programable. Quisiera preguntarle, pedirle para que el pueblo de México nos escuche y también entienda sobre el tema que estamos viviendo. ¿Qué se hace con el resto del dinero? ¿Por qué no lo podemos utilizar para lo que la misma oposición ha dicho que hace falta? ¿Por qué este dinero, los cuatro billones, no lo podemos utilizar para gastarlo en las necesidades que efectivamente hace falta por el rezago social que nos heredaron? ¿Pudiera usted, aunque ya abordó algunos puntos, pero me parece que falta hacer más precisiones para que nuestro pueblo de México se entere por qué no disponemos del suficiente recurso como se pensaría? Muchas gracias. Gracias. Algún día tendremos que cambiar, diputada, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque esta ley habla de dos tipos de gasto. El gasto no programable, que significa que es obligado, que es ineludible, que se tiene que apartar forzosamente y que no se puede disponer de él, por eso se llama no programable. Y el otro es el gasto programable. Pero la ley actual, y así viene el presupuesto respetando esa ley, habla de un gasto programable, de un gasto no programable, de un billón seiscientos setenta y siete mil millones y no es de un billón seiscientos setenta y siete. Y habla de un gasto programable, del que sí se puede programar, de cuatro punto seis billones de pesos, lo cual no es cierto. Pregunto, ¿por qué lo enfatizo y qué bueno su pregunta? Por ejemplo, en estos cuatro punto seis billones no está el rubro de pensiones y jubilaciones. Pregunto, ¿no debemos apartar forzosamente, sin tocar un solo peso, reservar el monto presupuestal para las pensiones y jubilaciones? Pues claro que sí, es un gasto ineludible, no debería de estar en el gasto programable, debe de pasar al gasto no programable. Lo mismo el tema de los ramos autónomos, aquí un conocedor, un experto diría yo, del presupuesto que tomó esta tribuna, faltando a la verdad, porque sé que él sabe, dijo que el presidente le estaba recortando presupuesto al INE y al INAI y al Poder Judicial y a no sé qué, y algunos los oí en la Comisión de Presupuesto diciendo esas mismas mentiras. El proyecto, la iniciativa que mandó el presidente, respeta la Constitución, que dice que los órganos autónomos son eso, presentan su presupuesto al Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Federal no tiene facultades para quitar ni un centavo y lo tiene que plasmar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en su proyecto, idéntico como se lo manden los órganos autónomos. Y así viene la iniciativa del Ejecutivo. El dictamen es otra cosa. El dictamen que estuvimos analizando anoche hasta altas horas de la noche ya viene diferente. ¿Por qué? Bueno, porque el INE, por ejemplo, si bien es cierto que considera el costo de la elección, que es una de las más grandes, más complejas el año próximo, ese presupuesto tiene tres conceptos o cuatro, tres. Uno, que es el que se le da a los partidos políticos. Es mucho dinero, casi ocho mil millones de pesos. Morena ha sido el único partido que ha dicho que la mitad se le va a regresar a la tesorería de la Federación. Los demás andan queriendo recursos para sus gobernadores. Yo les propongo que renuncien al 50 por ciento del presupuesto de sus partidos y se lo den a sus gobernadores. Ese sí se podría etiquetar para los gobernadores. Y vienen otros rubros, por ejemplo, lo del INAI, etcétera. Ya no abundo en eso, pero su pregunta es demasiado importante porque deja claro, al menos para la población que sepa, que estamos hablando de un presupuesto muy reducido porque el 80 por ciento del mismo ya fue etiquetado por las leyes anteriores, por las administraciones anteriores. Y claro que tenemos ahora una mayoría que podemos cambiar las leyes y hacerlo a nuestra manera. Y cada vez que lo hemos intentado dicen que queremos hacer leyes a modo. Que, o sea, nuestra nueva mayoría no quieren que legisle a fuerzas, quieren como ellos en su pensamiento dan. Pero déjenme dar otros datos de su misma pregunta. Porque los programas prioritarios como los de desarrollo social, los programas sociales, van a abarcar 335 mil 120 millones de pesos. Vienen 20 por ciento más que en el 2020. Porque nosotros tenemos una concepción que no es neoliberal. Los neoliberales entendían las políticas públicas focalizadas para unos poquitos. Si hablamos, por ejemplo, de sus estancias infantiles, aquí un compañero conocedor del presupuesto habló de los comedores comunitarios. ¿Sabe por qué desaparecieron los comedores comunitarios? Porque un año y otro y otro y otro aparecía el presupuesto de los comedores comunitarios no para la compra de utensilios de cocina, no para la compra de alimentos, sino para gorras, sino para gorras, playeras, portapasaportes y todos los utensilios que se dan en las campañas electorales. ¿Para quién era el dinero de los comedores comunitarios? Hablaban del campo y se llenan la boca. El campo, el procampo estaba etiquetado a los puros exportadores, a los inmensamente ricos y a cinco organizaciones, cinco líderes de organizaciones del campo. No al campo, no a la agricultura, no a los campesinos, a un puñadito de la élite del viejo régimen le tocaba el dinero del campo. Hoy hay nuevos programas y con eso se puede estar atendiendo a millones de personas. Los jornaleros agrícolas, que si algo hay pobre, de pobreza, son justamente los jornaleros. Si uno analiza en qué usaban el dinero de los jornaleros, que ni se enteraban que tenían un presupuesto, aunque fuera poco, pero era para ellos, como no sabían, pues no lo cobraban obviamente los jornaleros. Se iban a manos de un determinado partido político. Y así puedo hablar, estancias infantiles con registros fantasma, infraestructura riesgosa, estancias inexistentes, duplicidad de nombres. Y ahora se le da ese dinero a las mamás de los niños para que vayan a la guardería, a la estancia infantil de su preferencia, no a las fantasmas, no a manipular el dinero. Y también el recurso que se está... Aquí desaparecimos los fideicomisos a mucha honra. Y hablan del Fortaseg. Voy a hablar rápido. El Fondo de Salud para el Bienestar, ya dije, viene registrado en el presupuesto de salud. El Fortaseg, para quien está muy preocupado por la seguridad, eran justamente los que trajeron la guerra y les importa la seguridad. Pero para decir lo del Fortaseg, se está considerando dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Fondel pasará en junio a la Coordinación Nacional de Protección Civil. Las víctimas de violencia, periodistas, defensores y familiares de desaparecidos, ese presupuesto está dentro de la Secretaría de Gobernación. El presupuesto se llama Ramos Autónomos. Si uno lo lee con cuidado, ahí viene ese recurso. Los recursos del cine van a cultura y el Fonsalud y todos estos se pueden seguir recibiendo por los gobernadores, siempre y cuando firmen el convenio correspondiente. Ahora, con estos recursos, se pueden hacer mejores gastos presupuestales, estimada diputada. Aunque sea poco, pero está mejor orientado a lo que realmente necesita la inmensa mayoría del país. Y a eso se le llama democracia, cuando se atiende a la mayoría, no a una secta. Ahora sí termino, Presidenta. Ahora ya termino diciendo que los proyectos de inversión prioritaria suben de manera muy importante en el gasto de inversión, que pasa de 133.5, 133 mil millones a 188 mil millones, tiene un incremento de 55 mil millones de pesos, es decir, sube el gasto de inversión de una manera muy importante, por primera vez se logra vencer la inercia de una caída de la inversión pública. Y esto es algo de resaltarse de este presupuesto. Y para quienes hablaron del gasto corriente, que el gobierno está gastando más, y quién sabe cuántas cosas están inventando, porque son puros inventos, no lo pueden sostener con el presupuesto en la mano, el gasto corriente viene de 0.8 por ciento real. Lo que sí aumenta es la inversión. Claro, necesitamos la inversión privada, generar las condiciones para que haya inversión privada. Ya terminé. Permítame un momento, porque hay otras manos levantadas, diputada Paderno. Termino, Presidenta. Es su derecho declinarla, pero es mi obligación consultar a las y los diputados que están levantando la mano, si acepta usted las preguntas. Permítame un momento. Creo que ya me excedí en el uso de la palabra, diputada. Pero los que patrocinaron. Diputada Padierna, permítame hacer mi trabajo y usted el suyo. A ver, levantó la mano el diputado Mario Mata. ¿Con qué objeto, diputado? Si me permitiera la oradora, si le puede preguntar a la oradora, si me permitiera hacerle una pregunta sobre un dato que dio ella, a ver si es cierto. Diputada Padierna, ¿acepta usted una pregunta del diputado Mario Mata? Pues mire, yo traigo aquí una libreta llena de cosas que podría seguir hablando, pero me parece que ya fue suficiente. Termino diciendo que hoy tenemos un presidente... Gracias, diputada. Un presidente... Permítame desahogar otras manos levantadas. La diputada Mariana Rodríguez Mieric Terán, ¿con qué objeto, diputada? Muchas gracias, presidenta. De la misma manera, preguntarle por su conducto a la señora vicepresidenta si también sería tan amable de aceptarme una pregunta. Por supuesto, no está preparada como las que trae de su grupo, pero también de todas maneras me gustaría hacérsela. Si ella lo acepta, por supuesto, presidenta. Diputada Padierna, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Mariana Rodríguez? Mire, diputada, la diputada la escuché en la Comisión de Presupuesto y dijo muchas mentiras. Le voy a aceptar su pregunta para... Espero que vaya en el mismo sentido de sus intervenciones. Entonces, diputada Rodríguez, ¿es tan amable de hacer la pregunta a la diputada Padierna? Con muchísimo gusto. Fíjese que no es en el mismo sentido de lo que comenté yo en la comisión que, por supuesto, estoy dispuesta yo a sostener aquí y en donde se ocupe con datos, ¿verdad? Aquí mi pregunta sería, ¿por qué, señora vicepresidenta, ha aumentado con este gobierno la deuda dos millones de millones? ¿Por qué ha crecido diez puntos del PIB? Ha pasado del 45% del PIB al 55% del PIB, la deuda que tiene este gobierno. Y, más importante aún, ¿en qué han utilizado estos recursos, señora vicepresidenta? Le agradezco muchísimo haber tomado la pregunta. Adelante, diputada Padierna. Le agradezco mucho su pregunta, diputada Rodríguez Mieriterán, porque además esto forma parte de la ley de ingresos que ya pasó. Ustedes siguen hablando de la ley de ingresos, aunque forma parte del presupuesto de ingresos de la Federación el debate de hoy. Pero como me pregunta de la ley de ingresos, en particular de la deuda, le voy a contestar con mucho gusto. Lo dije cuando vimos la ley de ingresos, allá correspondía. Pero mire, la deuda pública que nos heredó Peña Nieto era de 50% del PIB. Cuando perdieron ustedes el poder y gana el presidente López Obrador, de última hora agarraron dinero del propio presupuesto para refinanciar y disminuir, que no se viera tan feo el tema del 50%. Cuando llega el presidente López Obrador, es el concepto inercial que viene en la ley de ingresos, porque ese recurso se utiliza para el pago de la deuda que ustedes nos heredaron. Ustedes, a lo largo de muchas décadas, pasando por la docena trágica, ya sabe a quién me refiero. Pero en todas esas décadas se fue abultando la deuda y ahora implica que nada más de intereses de la deuda se tenga que pagar 724 mil millones de pesos para el año 2021. Y se está pidiendo justamente lo que cuesta los intereses, un poco de amortización, pero la mayoría es para los intereses de la deuda. Y contesto a su pregunta más específicamente diciéndole que la actual administración va a mantener la política de mantener la deuda como proporción del PIB como la encontramos. Y por ejemplo, en el 2020, que hubo, por si no se enteraron, una pandemia, un confinamiento obligado por la Organización Mundial de la Salud y este confinamiento mundial obligó a frenar la economía y cerrar toda la actividad económica, social, política, de todo. Eso implicó que hubiera una caída estrepitosa de nuestra economía como la de todas las economías del mundo. A pesar de ser una crisis tan grave, el presidente no hizo lo que los gobiernos neoliberales, aumentar la deuda, aumentar los impuestos, gastarse todos los activos de los organismos y empresas, nada de eso. Lo que hizo fue con lo que hay, con un esfuerzo enorme de austeridad republicana, con una impresionante habilidad de administración en el cobro de impuestos. Gracias a eso ha podido mantener los niveles de estabilidad de nuestra economía y están todos los indicadores económicos para demostrarlo. Y en relación al empleo que usted hablaba, por ejemplo, en su intervención en la Comisión de Presupuesto, hablaban del desempleo y hablaban de 13 millones y 15 millones y 12 millones y una bola de cosas que se llenan la boca de sandeces porque de verdad no lo pueden sostener con ningún documento. El empleo formal, que son todos los que están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí esta crisis cayó, el empleo formal, en un millón de personas lamentablemente. Y gracias a la política del presidente, porque desafortunadamente la inversión privada no ha querido poner un peso para inversión, es gracias al esfuerzo del presidente que se ha logrado recuperar 635 mil empleos ya, tal vez ya son más. Yo estoy dando el dato del Inegi del mes pasado. Entonces ya se va resolviendo también ese tema. Pero para el 2021 el monto de la deuda será del 53.7 por ciento, en el 2022 del 53 e irá bajando otra vez hasta el 2024 que quede de 50, 51 por ciento, que es más o menos como la recibimos actualmente a pesar de los pesares. Gracias, diputada. Espero haber contestado su pregunta. Gracias, diputada Padrena. Permítame, hay otras solicitudes. La diputada Fabiola Yola desea hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputada? Para hechos, diputada presidenta, en lo que termina sus 35 segundos. Entonces, para hechos queda usted registrada al fin del debate, diputada. El diputado Absalón García. Gracias, presidenta. Si fuera tan amable, a través de su conducto, a ver si la oradora me acepta una pregunta. Diputada Padrena, ¿acepta usted una pregunta del diputado Absalón García? Se lo agradezco, diputada. ¿Sabe usted que la Secretaría de Agricultura tiene un adeudo con los productores de nuestro país del año 2019 por el orden de 1.500 millones de pesos como apoyo a la comercialización? Y le diría, diputada, ya que veo que usted trae mucha información y viene preparada, ¿cuánto es lo que estiman va a crecer la producción de alimentos con el presupuesto que están presentando y en cuánto van a disminuir la importación de alimentos? Por último, le preguntaría si usted sabe con el presupuesto asignado al campo cuántas hectáreas se han incorporado al riego para poder incrementar la producción. Muchas gracias por su respuesta. Usted está hablando ya de los conceptos de gasto, diputado. Estamos en el presupuesto federal y aquí se habla de las cifras macro y desde luego que podemos entrar a los conceptos de gasto. Sin embargo, permítame primero decirle que si de deudas hablamos mejor no entremos a ese terreno porque saldrían debiendo. Por ejemplo, lo que se le daba a las organizaciones como Antorcha Campesina y otras que no me sé sus nombres, pero el recurso del campo era para una élite. Ya lo había yo comentado. Y a los campesinos, al campo, pues no le tocaba nada. Si le hubieran dado el presupuesto al campo, pues tuviéramos un campo productivo, pero encontramos un campo en abandono. ¿Y qué es lo que sí viene en el presupuesto de egresos de la federación? Pues el programa de Sembrando Vida, el programa de apoyo a productores y muchos programas para el sur sureste de nuestro país. Y también viene todo el apoyo que sigue existiendo para la exportación de alimentos de México hacia los países México y Canadá. ¿Se va a disminuir la importación? Nos hubiera gustado que ustedes no hubieran desmantelado al campo, no hubieran desmantelado la industria, no hubiera habido todo este proceso de desinversión a lo largo de décadas para que tuviéramos como en los 50's, por ejemplo, México estaba, se comparaba con el cono de la abundancia. México producía su campo, todo el alimento para todos los millones de mexicanas y mexicanos y sobraba y se exportaba y el campo le daba divisas a nuestro país. Hoy le da tristeza, hoy le da pobres, hoy le da migrantes porque hubo décadas de gobiernos indolentes, corruptos, que dejaron hacia nuestro campo. Pero ya comenzamos una recuperación del campo. Créame, diputado, si sus intenciones son buenas, créame que el presidente está empeñado en aprovechar el potencial económico de nuestro país. Un potencial gigantesco son los millones de hectáreas de tierra fértil que tiene nuestro país. Lo mismo el turismo y las zonas arqueológicas y muchas, el sector energético y muchos otros que sí vienen considerados en el presupuesto. Termino, presidenta, la pregunta, ya no aceptaría más. diputada, gracias por su comprensión. Termino diciendo que el presidente está empeñado al igual que la nueva mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia en esta Cámara, estamos empeñando en una transformación profunda para dejar en el basurero de la historia al viejo régimen y empezar una nueva era, la era del bienestar, la era del pueblo, la era de las mayorías, la era de la democracia. Gracias. 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 Gracias.